Pudimos conocer al donante de médula de Lorenzo y, bueno, una experiencia... Única. Vamos a recordarle a la gente. Lorenzo tuvo una enfermedad de muy bebé. Sí, Lorenzo nació con una inmunodeficiencia. Ajá. Que la única cura era el trasplante de médula, digamos. Una única, otra manera de que se cure. Ajá. Bueno, ahí empezó todo el largo camino que, más o menos, todos ya conocen. Estuvo internado en Buenos Aires, ¿cuánto tiempo él? Tres meses estuvimos. Internado estuvo desde el 28 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Después nos habíamos quedado en Buenos Aires hasta el 21 de diciembre, que eran controles todos los días, pero estábamos en un departamentito alojado porque, por cualquier urgencia, poder ir rápido hasta el... Los controles eran diarios, digamos, entonces estábamos ahí nomás. Bien. Y él esperaba una médula. Nosotros cuando fuimos para Buenos Aires ya... Estaba todo armado. Ya estaba todo armado. Ya estaba el donante, ya lo habíamos conseguido. Ajá. El INCUCAI lo consiguió. El INCUCAI es el organismo. Claro. Que se encargan de... Se encargan de rastrear y hay un banco genético. Sí, internacional y nacional. Bien. Y se hace la búsqueda. Bien. Completa. Sí, nosotros... En una de las tantas veces que firmó Buenos Aires hicimos una extracción de sangre y se lleva hacia el INCUCAI y el INCUCAI primero hace una búsqueda nacional y después una búsqueda internacional. Se manda la sangre. Y una vez que estaban las... O sea, que había una lista preliminar. Esto quiere decir que había tres posibles donantes con Lorenzo. Se manda la muestra de sangre del supuesto donante y la de Lorenzo y se hace una búsqueda muy minuciosa para saber si son realmente compatibles. Muy minuciosos los estudios. Y por eso se manda a Estados Unidos que allá tienen el aparato para hacer ese estudio. Bien. Bien. Y en su momento se aferraron a una esperanza que era casi remota. Sí, sí. No pensamos que podía llegar a cero. O sea, que realmente como pasó todo lo de Lorenzo fue increíble. Como que uno, si bien la estaba pasando mal, pero fue todo muy pronto. Muy pronto, digamos. Salió todo como tenía que salir. Nosotros nos enteramos que él necesitaba un trasplante de médula el 9 de noviembre del 2016 y el 10 de octubre del 2017 ya estaba trasplantando algo, ni un año y ya habíamos encontrado donantes que hay gente que lamentablemente espera toda la vida un posible donante y no aparece. Porque es muy complejo encontrarlo. Pensá que Lorenzo tenía con su donante nueve genes idénticos. Eso significa un 90%. La verdad que nosotros después que vivimos todo lo que vivimos, todos los médicos nos dicen que tuvimos mucha suerte porque lamentablemente es muy complejo encontrar. Porque por ahí la gente no sabe que puede ser donante de médula. Nosotros cuando nos enteramos tampoco sabíamos sinceramente que se podía donar médula. Siempre pensamos que era donante de órganos. Cosas así. Claro. Por ahí la gente está... Yo cuando contaba que me iba a Buenos Aires, que me iba a Buenos Aires a encontrar con el donante... Porque piensan que la donación se hace de una persona fallecida. Por ahí hasta ese punto llevamos. Si, si, somos desconocedores absolutamente del tema. Y fue el día del donante no familiar o es el donante? El día del donante de médula ósea. De médula ósea. Porque lo que uno presume es que quienes mayores chances tienen de donar son los propios familiares y no siempre es así. Lo que pasa es que lo más difícil es encontrar en el bingo una familiar un donante compatible. Osea casi siempre para donantes de médula tienen que ser los hermanos y que comparten la misma identidad genética. Claro. Pero se da... osea es muy pocas veces. Por eso después se busca un donante no emparentado. Bien. Y hubo muchos casos. Muchos casos que se dieron en este último tiempo fundamentalmente intervenciones en el Garrahan. Sí. Igual lo que tenía él no. Padre la enfermedad de Lorenzo es muy poco común. Por ejemplo nosotros que fuimos el lunes, estuvimos en Buenos Aires en este encuentro. Nos enteramos que se eligen en el año, osea todo en este último tiempo, se dieron todas estas donaciones que nosotros conocimos al lunes también. Se eligen cinco parejas y que justo son de la Argentina, donante y receptor. Y bueno, a eso hicieron el reconocimiento y aprovecharon ustedes. Claro. Ahí estaban ustedes. Sí. Bien. Y conocieron quien fue el donante de Medula para Lorenzo. Sí. Victorino, un hombre de 52 años, de San Juan, de... Divisadero se llama el pueblito, un pueblito muy chiquito, humilde, trabajan en una escalera, el muchacho con los hijos, tiene tres hijos, laburan los tres varones que trabajan con él ahí. Claro. Qué emocionante ha sido la gente reencontrarla. No, no, no. ¿Y qué les pasó? ¿Se les aflojaron las piernas? Lo primero fue como todo muy así, rápido. Nosotros estábamos... Habíamos llegado del aeropuerto y... Fuimos al hotel. Y fuimos al hotel. Porque viste, cansado con él, a las corridas y todo. Pero enseguida preguntamos si estaba alojado en el mismo hotel. Claro, queríamos saber, viste. Y bueno, en un momento nos llaman por teléfono que Victorino había preguntado por nosotros y que posiblemente vaya a la habitación. Y a todo eso se escuchó la puerta y era él. Así que como que el primero ahí nos sorprendió, viste. Viste, él había ido con un hijo. Un hijo. El hijo también se llama Mauricio. Me estoy diciendo la imagen. Sí. Igual, más que nada, viste. Bueno, ahí pudimos sentarnos, viste, así. Igual, igual a charlar y a... Y a preguntarnos. Y a preguntarnos. ¿Y por qué donó el medro? Él tenía una sobrinita que estaba enferma, viste. Él tenía una sobrinita en su momento y necesitaba transfusiones de sangre. Y un día, en esas ida y vuelta, le preguntaron si quería ser donante de médula. Hace como seis años, dijo. Cinco, seis, sí. Y dijo que sí. Pero ni sabía a lo que... Dijo que sí él, pero no sabía nunca. Ni se imaginó como todo que va... Y cuando lo llamaba, tampoco por ahí se acordó. Dijo que no se acordaba que había dicho, pero después recordó, viste. Pero claro, vos por ahí doná y esperá. Nunca te toca ser donante. Ajá. Pero él estaba... Y él tampoco sabía... O sea, él donó y le dijeron que necesitaban la médula, pero no dijeron ningún dato. A nosotros nos habían dicho que era un hombre de... O sea, un hombre que tenía 52 años. Pero a él no le dijeron nada, nada, nada. ¿Para quién era? Se enteró recién el 10 de octubre, cuando se cumplió un año, en el 18, que era para un nene tan chiquito. Dice que cuando... Ahí en la nota, en el diario, lo dice también que... Que cuando... Claro, después nosotros nos empezamos a mandar mensajes, y él le mandó fotos, y dice que le dijo a la mujer, mirá para quién doné, y le mostró una foto. Y todos lloraban, dice que... La familia lo apoyó mucho, porque dice que fue complicado para él. Él no conocía Buenos Aires, nada. En su momento tenés claro, porque no es que... Bueno, veníamos a donar médula acá en el hospital a 5 cuadras, 10. Ellos no conocían Buenos Aires, no sabían... Nunca había viajado en avión, así que fue todo, ¿me entendés? Fue un círculo. Pero bueno, finalmente, gracias a Dios, salió todo. Y las historias eran muy similares que de otras familias, de los 5... Y no, pasa que... Las otras personas, todos grandes, ¿viste? Gente grande, con problemas ocológicos, más que nada. Y sí, igual así, más o menos que... Una chica era matóloga, era matóloga ella en un hospital. Y un día la llamaron del INCUCAI y atendió como que por un pedido de la parte del hospital. Y no, y era para avisarle que había sido compatible con una persona y... Para donar. Y bueno, y fue, y gracias a Dios se dio la donación y la mujer está bien. Y casi todas las parejas nos conocimos ese día también. Claro. Porque claro, hacía tan poquito que se hizo la liberación de datos de casi todas las parejas. Y por ahí, nosotros San Juan queda una linda distancia como para... Así que no, se dieron casi todos ahí los reencuentros. Bien, ¿y cómo está Lorenzo hoy? Bien. Bien, bien, con todas las pilas. ¿Cuántos años tiene? Ahora tiene sueño, cuatro. Cuatro. Cuatro años. ¿Y esto fue hace? Eh... Un año y... Seis meses. Seis meses. El día del trasplante, más o menos. Un año y seis meses. Ajá. Y ahora estamos yendo a controles, ¿viste? Ajá. Primero eran cada quince días, después cada un mes. Y ahora son cada dos. Cada dos meses. De todas maneras, cada vez que hay un control y una ansiedad hay, me imagino. Sí. Sí, sí, más que nada. Ahora se está empezando otra vez. En diciembre empezó el calendario de vacunas porque es como un nene recién nacido, o sea... Tiene que comenzar el siglo de cero. Volver a vacunar. Claro. Volver. Claro. Pero qué linda historia, ¿no? Esta... ¿Y quedaron en contacto? Sí, sí, sí. Un whatsapp ahí que está full, ¿o? No, no. Aparte, Freddy, la sensación de ver a este hombre hablando de él y se le llenaron los colares. Se quebraban en todo momento. Claro, porque uno como avante nunca se imagina. Lo hace como una colaboración, pero nunca se imagina que de verdad ese gesto puede salvar la vida. No, y aparte... El que era así es salvar la vida. Ajá. Pero viéndolo, porque por ahí qué sé yo, no sé, uno por ahí lo toma otra cosa. A una persona grande debe ser lo mismo. Pero cuando ve a un chiquito así, ese hombre tan grande, tiene seis, siete nietos y... Imaginate. Bien. Lo miraba y se le llenaban los ojos de lágrima. Increíble. ¿Cuándo se puede ir a San Juan a pagar un asado? Sí. O se viene para acá y le... Aparte él quiere. Él nos decía, yo quiero que ustedes vayan para allá porque él es una familia grande. Y toda la familia está interesada en ver... Ellos quieren conocer a los adorense y todo. Sí, cuando llegó ahí a la habitación, enseguida nos quisimos sacar una foto y él decía, mandala, mandala. Como que claro, todo en otro lado desesperado, viste. Para ver quién era. Para saber. Bueno, qué bueno. Y esta fue una iniciativa del INCUCAI, reunirlos a todos. Sí, el INCUCAI. Increíble fue porque... Todo. Nos pagaron todo, aparte a todos, o sea. La parte de ellos, la organización de ellos, aparte es de igual a igual. Con la gente hablamos por mensaje de WhatsApp, por audio. Así te trata. Viste que vos decís por ahí una entidad es mucho más... Tan grande. No, no. A mí me habían mandado un mail y como yo no le contestaba me mandaron un audio. Che, fíjate que... Te mandaron un correo. Sí. Y así empezamos a hablar y después nos bajamos del avión y nos llamaron por teléfono. Así, increíble. Todo esto se dio en el marco de una liberación de información que hay desde hace algún tiempo. Porque antes eran datos más cerrados. No, en octubre, el 10 de octubre, que se cumplió el año. Justo ese día de la deliberación. Ni un día antes ni un día después. No, ese día. Y ese mismo día hablamos con el donante.